Música Bueno, listo para el acústico Ahora a Gabriel está ahí escondido Filmando, no lo ve nadie No, está con su JBC Está ahí la JBC Que gran Así que bueno Firmando a pleno Listo muchacho para el Este es un plug Es un plug Yo te hacía con eléctrica Con el equipito como hace muchos chamulleros Vamos a hacer un plug Y te viene con la guitarra No, no, si decimos acústico es acústico Bien, bien Sí, sí señor Vamos a arrancar con un tema de Pantera Espectacular O sea, alta presión Debemos aclarar que En el 98 arrancamos con Cautos Y hasta el día de la fecha No habíamos hecho ningún acústico Este es el primero Qué grande Vamos Cautos Matanza Radio Net Leones sin jaula Acústico Y el tema es Planet Caravan Vamos a hablar con Cautos Stars shine like aries The black, the night skies The moon in silver trees Falls down in tears Light of the night The unabitable bliss Oh, so far ahead Ignored me the way Wild down below the trees Based in cold breeze Silver starlight Break down the night And so We pass on by The green sun high Of grey the miles As we travel Of the universe With the north ¡Gracias por ver! 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 Cuéntales más, vamos a hacer la introducción de Indigente, que estaba en el EP anterior que habíamos sacado, pero que no está en el disco, que era una cosa medio flamenca porque nos gustaba mucho el tema de las criollas, pintó para hacer eso, con la misma armonía con la que tocábamos Indigente, el tema, lo tocamos con criollas, la primera, a ver que sale, vamos, ya no tiene nombre, la intro, es el flamenco, es el flamenco Oh, don't, don't, ah Oh, don't, ah ¡Gracias! 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 ¡Qué hermoso! Se saltó la puga para acá La tiré con la J en la mano le quedó hice así porque la alargué la alargué para terminar con la mano y le cayó en la mano y le quedó ahí está calculado ya bueno y ahora bien, bueno, terminamos o sea vamos a ir terminando con un temita más vamos a hacer el último vamos a hacer un tema de sepultura, ¿te parece? apuestan a ganador no andan con chicas no, no, olvidate lo que vamos a hacer es, bueno voy a dejar la viola, vela, te venís por acá perdón la desprolijida un poco ¿no? pero quiero agarrar los bongos radio en vivo esto es en vivo radio en vivo me cruzo en cámara exactamente está permitido guarda el audio auricular muchas gracias buenos a todos los auricultores el audio de Luigi Dachi bueno nos vamos acomodando un poquitito y bueno la onda es tratar de reflejar desde acá desde nosotros desde nosotros un poco el tema de sepultura que nos marcó un montón es más, yo tengo el tatu no lo puedo mostrar pero tengo el tatu acá en la gamba ¿si? de la S y es una banda que nos marcó mucho desde el principio de Caustos así que queremos hacerle nuestro humilde homenaje bueno esto fue Caustos Unplug después de ¿cuánto? 12 años? 12 años empezó 13 años de carrera estamos hablando de bastante de la formación o sea no son 12 pero arrancamos en el 98 98 fue eso 98 un poquito más bueno la primera vez que agarran la criolla se sacaron las ganas así que bueno la verdad que un gustazo escucharlo acá en Leones Sin Jaula mandamos a Daniel Ed le agradece el laburo que hicieron porque se nota que a vos Patricia a Pablo a Gaby a Gloria Gloria un beso grande que no pudo venir este muchas gracias por permitirnos hacer esto bueno denle no más todo suyo este tema es Caiovas va a no es ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Increíble! Muchas gracias. De primera, muchacho. Bueno, le agradece nuevamente Y bueno, nos vamos a unos videitos Y los esperamos a la vuelta